Que bien se siente estar contigo Señor Vaya que una hora lo haces un minuto porque el tiempo es tuyo Cuando verdaderamente se están de ti Señor Se olvidan las cosas Encárgate de lo mío que yo me ocuparé de lo tuyo Está escrito en tu palabra Y tú Señor tú no dejas de cumplir ni una sola coma ni un solo punto Por eso mi Dios toda criatura todo hijo tuyo que está ante tu presencia Y en ese momento su espíritu Señor es solamente para alabarte y bendecirte Se olvida del mundo, se olvida de lo que hay allá afuera Y es tan grande tu amor Señor Tan fuerte tu presencia mi Dios Que tiemblo de amor Tu amor me hace temblar, me hace vibrar Jesús No sé que haría mi Dios si un día Si un día mi Dios Si un día Jesús No sintiera tu amor Mi corazón late por ti Señor Mis manos tiemblan por ti Estoy temblando de amor Señor En tu cuerpo encuentro mi paz Señor En ti descansa mi alma Y está en mi emoción Amado mío Que tiemblo por ti Estoy temblando de amor por ti Señor Temblando al sentirte en mi interior Estoy temblando de amor y el corazón Se me derrite por ti Señor Se me derrite por ti Se me derrite por ti Señor Música Con tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí. Y te siento tan vivo en mi interior, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor.